La Biblia Ilumina Tu Vida La Filiación Divina Recuerden hermanos y hermanas Esto que estamos promocionando Ustedes pueden ya comenzar hermanos y hermanas 50 pesos para Televisa Una vez al mes Un diezmo de Una pequeña ofrenda, verdad Una pequeña ofrenda de 50 pesos para Televisa Pero queremos hermanos y hermanas Para que la ofrenda sea un poquito Más abultadita Hacer una coletica En la familia Con las amistades 50 pesos para Televisa El dueño del colmado La dueña del colmada Una vez al mes Le cogemos esos chelitos Y lo depositamos En el banco En las cuentas De Televisa Que ustedes conocen Hagamos hermanos y hermanas Este trabajito Para nuestro canal Canal Católico Esto es una ofrenda Hermanos y hermanas Para la evangelización Para que la palabra de Dios Llegue A cada hogar de República Dominicana A cada familia católica A cada ser humano Que quiere nutrirse De la palabra de Dios Que quiere conocer la doctrina De la Santa Amara Iglesia Católica Hagamos esta colaboración 50 pesos Para Televisa Una vez al mes Con una coletica familiar Entre los vecinos Y ustedes verán Que vamos a tener Una finanza sana Vamos a cumplir Nuestros objetivos Un sueldo digno Para todos los empleados De Televisa Y su preparación Nunca debemos Descuidar la preparación Hermanos y hermanas De los trabajadores Para que siempre Puedan dar Más Y mejor Bien hermanos y hermanas Aprovechamos los sábados Para hablar De la importancia Del cenáculo Hermanos y hermanas Importancia del cenáculo Nosotros debemos Empeñarnos Los católicos Los católicos Por poner esta base Esta plataforma Espiritual Sólida Hermanos y hermanas Del regreso del cenáculo Y la adoración perpetua En nuestras parroquias Y capillas Los cenáculos Los cenáculos Todos los sábados Todos los sábados El cenáculo Un trabajo De la feligresía Un trabajo De la feligresía Hermanos y hermanas Bastarían tres personas Para rezar el cenáculo Santísimo expuesto Y como queremos Que se haga La feligresía Decimos tres personas En el caso De que Tomando como punto De referencia Moisés A Arón y Juro Que En la cima De una montaña Deciden El curso De un acontecimiento Bien pero Como Como lo proponemos Nosotros Es que En la parroquia Que se tenga Esta práctica Espiritual En la parroquia Que cada parroquia De nuestra amada República Dominicana Y en cada capilla Todos los sábados Preferiblemente A las seis De la mañana El Santísimo Este En el altar Mayor Y allí La feligresía La feligresía Aquellos y aquellas Que puedan Estar allí Como el cenáculo Entero Y como el cenáculo Entero Los cuatro misterios Misterios gozosos Luminosos Dolorosos Gloriosos Y luego terminar Con la misa Son tres horas Sabemos que Muchos hermanos Hermanas Trabajan Pero está Un misterio Dos Una hora Y luego se van Pero hermanos Hermanas Creámoslo Es así Cuando En República Dominicana Tengamos El ejerzo Del cenáculo Todos los sábados Santísimo Expuesto Eucaristía Y adoración Perpetua Cambios Sustanciales Trascendentales Hermanos Hermanas Se operarán En nuestra Amada Isla En la iglesia Católica En la economía En el cuido Y protección De la madre Tierra En la educación En la salud En el trabajo En la convivencia En la relación Con los demás Esa violencia Que tenemos Hermanos Hermanas Eso irá Desapareciendo Nosotros somos Luz del mundo Y cuál es La misión De la luz Iluminar Hermanos Hermanas Y la peor Tiniebla Es la tiniebla Que origina El pecado Es la peor Tiniebla Los hijos Los hijos De la luz Iluminamos Y la tiniebla Del pecado Va a desaparecer Hermanos Hermanas Animémonos Animémonos Vamos a trabajar Fuerte Vamos a conseguir Pronto Este objetivo Para que Estos cambios Se vayan operando Hermanos Hermanas Creemos en el poder De la oración La oración Tiene el poder De cambiar El curso De un misil La oración Tiene el poder De trasladar Una montaña De un lugar A otro La oración Tiene el poder Hermanos Hermanas De Parar El movimiento De la tierra Detener El movimiento De la tierra Todo lo podemos Con la oración Luego hagamos Oración Hermanos Siempre decimos Que la oración Cristiana Jamás Es alienante Es decir No nos aleja De la historia No nos aleja De los compromisos Con la sociedad Con el ambiente No nos aleja Del compromiso Con la madre tierra En su defensa No Al contrario Mientras más Oramos Más nos Involucramos Más nos Implicamos Con los cambios Que se necesitan En una sociedad Que Que una sociedad Donde Donde no se está Viviendo El reino De Dios El amor La justicia La fraternidad Entonces oremos Hermanos Hermanas Oremos Y esta es la Plataforma Que queremos Poner Y ya la Plataforma Será en sí Un gran salto Cualitativo Repito Cuando tengamos Oración Perpetua Y el resto Del cenáculo En todas las Parroquias Y capillas De la República Dominicana Ya esto será Un gran salto Cualitativo Yo digo Que será El capítulo Más hermoso Escrito En los anales De nuestra historia Patria Y de la historia De la iglesia En la República Dominicana Entonces animémonos Animémonos Hermanos Hermanas Démonos prisa Y esto es Algo Que compete A los Católicos Tenemos Hermanos Hermanas Digamos El poder De cambiar El curso De la historia En la República Dominicana Con la Oración Démonos prisa Hermanos Hermanas Que María Santísima Está con Nosotros Ella está Implicada Ella está Intercediendo Para que esto Se logre Pronto En este Pueblo Que Dios Ha puesto Bajo su Protección Bajo su Custodia Y María Obedece A Dios Claro Siempre Obedece Entonces Ella está Intercediendo Hermanos Hermana Caminemos Caminemos Con María Santísima Animémonos Habla Hermano Hermana Forma un grupo Habla con tu Párroco Pero hagamos Lo que tenemos Que hacer Para que Jesús Sea adorado Permanentemente En tu parroquia En tu capilla Y honremos A María Santísima Con el Cenáculo Todos los Sábados Señor Mío Y Dios Mío Creo Firmemente Que estás Presente En la Hostia Sagrada En la Plenitud De tu Amor En la Plenitud De tu Poder En la Plenitud De tu Divinidad Creo En ti Y te Adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como Como Hijo Tuyos A Imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Des Besos A Amén S L ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.